Ese no, ese no me lo han pagado, y yo le digo a la chica, le digo yo, dile que si le pagaron eso, y dijo que no, y ahí que lo enseñó el recibo también, y cuando le preguntan, pero ve acá, tú dama dijiste que se está diciendo pago, y estos pagos, ¿de dónde salieron? Ay, yo no sabía, que si yo, que si yo, cuánto, que patatín, patatín, aquí lo tengo bien grabado también, que yo me quede callada, es porque a mí me da mi maldita gana, porque como quieras, si uno de explicaciones o no de explicaciones, como quieras hablan, tú lo que quería hundir a Dani, tú lo que quería que yo no tuviera con Dani, toda la gente se faja con su pareja, la mujer del mayor le metió cinco puñalas al mayor, Y yo lo veo normal, ah, pero yo le doy una a Dani, y ya, no podemos estar juntos Yo suelto a Dani, o terminamos, es cuando yo decida, no cuando tú digas, mi relación no te meta, si Dani quitó tú a esa gente, para que te informes, si Dani quitó tú a esa gente, de alrededor del trabajo, era porque me estaban robando, y me robaron Le dieron un dinero a esa gente, para marketing, y a mí, nunca me han hecho un marketing A mí nunca me han hecho un marketing, los fans, atento a los fans, que yo estoy donde yo estoy A mí nunca me han hecho un marketing, en lo que yo hice Porque yo estoy firmada por música, pero te dan un dinero para marketing, ¿me entiendes? Es tanto, que todos los videos, así como tú dices, que Dani, que Dani, que Dani, que él, que tiene, el que me ha resuelto a mí Todos mis videos musicales, es Dani Que tenemos toda la factura y mi compañía no se lo ha dado Entonces Melimer salta, que se le debe, ah, soy yo que le debo, ¿verdad? O es la compañía, o soy yo Me quedan, yo pago mi video, ¿y tú crees que le van a resolver a Melimer? Y yo calla, a la mala paga, que ni lo por ciento da Ella sabe que me lleva a lo digital, pero como la del, son muy amigos ellos Pero como la del sonido soy yo, vamos con Yailin Me quedan mal a mí A mí, que mi pareja es que me paga los videos y no tiene que pagarlo Además dicen, ah, se lo devuelven para atrás, se lo devuelven, y nunca devuelven Que los lentes no dejan concentrarse Es que me acabo de levantar, ustedes saben, cuando yo me pongo en esta esquina, ya ustedes saben lo que hay Entonces me quilla, me quilla, porque él sabe lo que está pasando Suéltame en banda, sigue con tu mujer, sigue con tus edificios Tú estás cancelando todas las cosas porque te lo están quitando Por lo que tú estás haciendo, tú sabes lo que tú estás haciendo Todo te lo están quitando ¿Me entiendes? A mí me robaron, todo el dinero del marketing me robaron a mí A mí me cogieron todo el dinero con el negocio que yo hice Y yo estoy normal Yo estoy aquí, atenta a mis fans Que dicen, no, que no tengan esta portada Que no tengan esto, que lo viven, que la vayan Y yo tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Y él hablando que yo estaba en mi mejor momento Que sí o qué sí o cuánto Pero yo te apuesto que ahora mismo yo quiero llenar Y una espada Y una vez yo lo lleno, yo voy y lo lleno O sea, a mí me da mi maldita gana Yo atento a mí, lo lleno Y no duro lo que tú duras Que tiene que durar seis meses Para llenar eso Y yo no Yo pongo a vender boletas y de una vez Y todos mis chiviricas van para allá Exacto tú Tienes que buscar Más de diez artistas para que se te llenen O vamos a forzar